¿Qué es el futuro para el terremoto? No se estaban haciendo, hoy se están armando comités, se están armando estructuras y hay un interés muy bueno para el partido. ¿Estás coincidiendo con la dirigente estatal que declaró ayer como un distrito que se puede ganar para el perro? Totalmente de acuerdo, coincido y lo estoy palpando porque yo vivo en este distrito y estoy viendo el interés de los ciudadanos que cada vez son más los que se están sumando al proyecto del Partido de la Revolución Democrática. ¿Con lo que me mencionas, consideras que ha madurado el perro en la región? Por supuesto, sí, 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 mucho. Los compañeros ya hemos aprendido de otras experiencias y hoy sabemos que la unidad es la fuerza y la suma de todos los ciudadanos, no solamente la unidad del partido, sino que aquí estamos sumando a los miembros de otros partidos y que son activos, que hoy por los candidatos que salieron en sus diferentes partidos, muchos no están de acuerdo y hoy el Partido de la Revolución Democrática los está sumando al proyecto que tenemos. ¡Suscríbete al canal!